El evento va a ser el 7 de marzo, a las 18.30, en el Salón Auditorio de la Sociedad Rural. Salvador, la verdad, que nos parece que representa y atrae mucho a los productores, digamos, sus opiniones, la forma en que comunica y lo que entiende del mercado, es un referente importante. Y aprovechamos ese momento, digamos, para también que los productores conozcan algunos instrumentos de financiamiento vía mercado de capitales, que es a lo que nos dedicamos nosotros, tanto cobertura en MADBA Rofex, como los productos de financiamiento PYME que están disponibles ahora. Nos parecen herramientas muy importantes que los productores tienen que conocer. De hecho, ya hemos hecho muchas reuniones con productores de grupos CREA. En la zona ya hemos hecho otras reuniones y nos pareció una buena oportunidad para continuar difundiendo todo esto, que en una situación actual de coyuntura como hoy, donde las empresas necesitan hoy financiamiento y poder profundizar en todo lo que son instrumentos de cobertura, acercándose a la cosecha y con unas perspectivas a lo mejor mejores que las del año pasado, hacer un poco más eficiente la comercialización de granos, de todo lo que es la parte ganadera. Bueno, eso es un poco en general lo que vamos a tocar en el evento.